Desde Chorrillos nos cuenta del Gran Corzo Olaya 2024, adelante. Bien, señores. ¿Cómo estás, Paola? El saludo para ti y los televidentes de TV Perú Noticias. Hemos llegado hasta el malecón Grau, en el distrito de Chorrillos. Y es que aquí se viene desarrollando el Gran Corzo Olaya 2024, edición bicentenario. Todo esto, Paola, en el marco del bicentenario, precisamente de la batalla de Junín y Ayacucho. Son en total 59 delegaciones, entre carros alegóricos, danzas, pasacalles y bandas. Diferentes orquestas, además, las que han llegado hasta aquí para poder realizar este pasacay. Y precisamente aquí también se encuentran importantes autoridades de nuestro país. En este caso, la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, y el alcalde del distrito de Chorrillos, Fernando Velasco. Vamos a precisamente conversar aquí ya con la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, quien nos va a comentar un poco acerca de la importancia de este pasacalle que se realiza aquí en Chorrillos. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos en el Gran Corzo Olaya, edición bicentenario. Importante porque de la mano con el alcalde Velasco, estamos tratando de recuperar nuestras tradiciones familiares, como decíamos hace un momento, espacios de sano esparcimiento, donde podemos poner de relevancia cada una de nuestras tradiciones, nuestras danzas, y con el marco de José Olaya y el Procero de la Independencia. Creo que es muy importante felicitar el trabajo que se viene haciendo desde la municipalidad, pero también desde Chorrillos y cada una de las organizaciones que están participando. Empresa Privada, el Proyecto Especial Bicentenario, el Ministerio de Cultura, la sociedad civil que está ávida de venir a ese tipo de espacios, y de reconocimientos a nuestros artistas, trabajadores del arte y la cultura. Correcto, muy bien. Paola, han sido las palabras de la Ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, pero también se encuentra aquí con nosotros el alcalde del Distrito de Chorrillos, Fernando Velasco. Alcalde, ¿cómo está? Segunda edición del Gran Corzo Olaya 2024. Bueno, sí, muy buenas tardes. Esta es la segunda edición del Corzo Olaya, como dijo la ministra. La idea inicial de este corzo es que todo el Perú y todo el mundo conozca nuestra gastronomía, nuestros lugares turísticos que hay en el Distrito de Chorrillos y que puedan conocer quién fue nuestro mártir vecino José Olaya Avalandra. En esta oportunidad se están presentando más de 45 comparsas musicales con sus bandas de músicos que han venido de Ayacucho, de San Martín, de Trujillo, de Piura, de diferentes partes, de Juliá, que han venido a participar el día de hoy de este concurso de danzas folclóricas. Hay también más de 45 carros alegóricos con diferentes piezas que hay en el Distrito de Chorrillos. Nuestro Morro Solar, el Planetario Solar, el Cristo del Pacífico, la Virgen del Morro, los pantanos de Villa, el Muelle de Pescadores, toda una enorme variedad de potencial turístico que ofrece el Distrito de Chorrillos hoy en día. Correcto, muy bien, gracias, alcalde. Paola, nosotros vamos a permanecer aquí desde el estrado principal apreciando este corzo que se desarrolla aquí en la Avenida Malecón Grau, en el Distrito de Chorrillos. Entonces, este pasacalle va a tener una duración hasta las 8 de la noche, así que tanto vecinos de Chorrillos como de otros distritos pueden llegar hasta aquí para ser parte de esta gran pasacalle que se desarrolla en el Distrito de Chorrillos. Paola. Gracias, Aldo Llanos, y nosotros vamos ahora a ir con otras informaciones. Ayer el día de San Pedro y San Pablo.